Chena, se ve grandioso, poseer de semilla, dieciocho chicos se llama, que es grande con su alegría, es un gran jardín humano, es un sueño y de fantasía. Yo soy muy feliz, haberme criado aquí, yo soy un San Bernardino que está orgulloso de... Por segundo año consecutivo y después de largos dieciocho años de olvido, cuatro mil personas disfrutaron nuevamente del tradicional dieciocho chicos en los faldeos del Cerro Chena. Con la propia alcaldesa Nora Cuevas como anfitriona de la jornada, la fiesta se inició a eso de las once de la mañana, con la propia Edil repartiendo como buena dueña de casa, más de cuatro mil huevos duros a los visitantes, rememorando así la vieja tradición iniciada por los maestrancinos hace más de 50 años. Aquí estamos junto a la familia, recordando lo que eran los tiempos buenos y para volver a vivir tiempos buenos, este es el verdadero rostro de San Bernardo. Mucho folclor, juegos a las chilenas, ricos asados, vamos a pasarlo bien. Dice la historia que el dieciocho chico se inició hace medio siglo por los trabajadores de la maestranza de San Bernardo, a raíz de un conflicto sindical en que se les impedía a los trabajadores celebrar las fiestas patrias en las fechas que correspondía. A raíz de este impas, los maestrancinos no pudieron recibir su remuneración para las fiestas patrias y se les entregó con un desfase durante los primeros días de octubre. Al recibir su sueldo, en esta fecha comenzaron con la tradición de ir en familia a los faldeos del chena con canasto, huevos duros, frutas, asado, ininfaltable, tetera, tiznada, para disfrutar de este día como si fuera septiembre, pero durante octubre, dando vida de esta manera al tradicional dieciocho chico que hoy fue celebrado por más de 4.000 personas que lo visitaron. El 18 Chico Antiguo era otra cosa, esto es más en familia, es más familiar, es como más de piel. Está muy bien eso porque se habían perdido ya las tradiciones prácticamente acá, así que genial esto. Al ser San Bernardino nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, estamos muy felices. Yo creo que todas las personas que están acá sienten lo mismo. Muy bonita, me encanta que bailen cuecas, que se den los bailes nacionales, muy bonita. Parece que retomamos de nuevo, debería ser de todos los años como les digo. Un orgullo que San Bernardo se preocupe de poder hacer esta fiesta típica. Espectacular el ambiente, que sigan las tradiciones y vean en general las personas que el folclore chileno vive. La fiesta popular se convirtió en un gran encuentro para la familia y un excelente panorama al aire libre con diversos stands con comida típica y una serie de actividades con juegos tradicionales. En este contexto y como San Bernardo es capital del folclore, se dispuso también de un escenario por el que pasaron más de 300 folcloristas que amenizaron la jornada de un 18 Chico que por segundo año consecutivo se transforma en todo un éxito y panorama obligado para los amantes de las tradiciones chilenas. Dieciocho chicos se llaman y es grande con su amor.